Dos granadas de guerra explotaron en un edificio de la avenida Precursores, en el distrito de Surco. Según los primeros reportes, el atentado fue perpetrado a la 1 a.m. de este martes. No hay heridos ni víctimas, pero se reportaron daños materiales en las viviendas, como vidrios rotos y rajaduras en la fachada, producto de las explosiones. Todo en un edificio que, según reportó el noticiero 90 de Latina, pertenece al grupo inmobiliario Octavio Pedraza Porras e Hijos. La onda expansiva de las explosiones también alcanzó a un vehículo estacionado en la pista frente al edificio atacado, en la cuadra 2 de la AF. Precursores en Chacarilla, Surco. Las esquirlas dañaron lunas, carrocería y reventaron las llantas de al menos un carro. Según vecinos e inquilinos esto se trataría de una amenaza de extorsión, versión que hasta ahora la policía está tratando de corroborar. Los atacantes, en el momento de su huida, embistieron al menos dos carros en el JR Montes de Oro.